El tercer festival flamenco Feria de Abril, organizado por la Escuela de Danza Actitude, llega hasta las tablas del Teatro Cervantes este domingo 21 de abril a las 7 y media de la tarde. Aún puedes conseguir tu entrada este viernes 19 de 6 a 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Además de la actuación del grupo de baile de la escuela, actuará Diego Soleares a la guitarra y la voz de Ángel Momar. ¡Cantinera, dame rock! ¡Dame hasta borraché! ¡Cantinera, dame rock! ¡Que quiero gritar mis penas!